La Gaita de Zaire ¡Ajá! ¡Uno peñoncito! ¡Sabor! ¡Mix de Tropea! ¡Nazgo! ¡Sabroso! ¡Hijo de ese! ¡Gracias en el chino a la piel! ¡Vamos a ver! ¡Sabroso! ¡Venga el cerro! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dizad! ¡Oye como dice! ¡Es Oscar Blanca! ¡Todos los aereopuertos! ¡Todos los valeteros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez! ¡Allá! ¡Para el bus! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡El Octavio! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Oye como dice! ¡Gaita Zaire! ¡Allá! ¡El Galen! ¡El Barú! ¡Siepeviantos! ¡Allá! ¡El Loso! ¡Puro Petroloco! ¡Allá en la 182! ¡Ramón! ¡Romón! ¡Familio Somaniego! ¡Familio Somaniego! ¡Allá! ¡Para Oriente! ¡Salsa y Amistad! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Allá! ¡Todo el fin de semana! ¡Viernes! ¡Cidad Deportiva! ¡Sábado! ¡Puebla! ¡Domingo! ¡Sagualdo! ¡Lunes! ¡Colección de los Baños! ¡Toda la organización! ¡Plexisius! ¡Neto! ¡Emi! ¡Geo! ¡Adriana! ¡Familio Somaniego! ¡Mix Pedro Ferreira! ¡La Cumpa! ¡Savado! ¡Soluz Octavio! ¡Y Afilia! ¡Vario de los Calacas! ¡Por siempre y para siempre! ¡Mix Pedro Ferreira! ¡La Cumpa! ¡Dizad! ¡Mario! ¡Y César Zapata! ¡Ese pavisa! ¡Vatos Locos! ¡Olona Café! ¡El Muerte! ¡El Tierno! ¡El Taldón! ¡El Papita! ¡Vatos Locos! ¡Uro Peñoncito! ¡Alla! ¡Sabor! ¡Ese Tobón! ¡Sabroso! ¡Para Discos Tobón! ¡Allí en el Mercado Romero Rubio! ¡Cuántos años Tobón! ¡Cuántos años! ¡Alla! ¡Ese Burro Junior! ¡Alla! ¡Rafa! ¡Manuel! ¡Betty! ¡Bario Pobre! ¡Con lo que Montezuma! ¡Alla! ¡Para Diego! ¡Beto! ¡Alonso! ¡Toda la familia Férez! ¡Vix! ¡Bruperia! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Vamos a Iván! ¡Abrión! ¡Esta! ¡José! ¡Esta! 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 ¡Para! ¡Ajá! ¡Vamos a Iván! ¡Mancho! ¡Álvaro! ¡Saúl! ¡Vamos a Iván! ¡Vamos a Iván! ¡Vamos a Iván! El Mudo Allá en la calle de Zapata El Mudo Échale el sabor ¿Cómo dice? Allá El Vendor El Colonia Popular Santa Teresa Lexis Youth Las Comandres del Alcohol Y con las Comandres del Sabor Allá Ese es Miguel Calaca Todos los charmeros Allá Vayan los amores Allá Quita el bajo, quita el bajo Allá Suelta ese hueco Gaita y Saiz Javier Yeri 1282 Llegó la familia Márquez Sonido Freddy La Fresa Allá Para Matanzas Cuba Fernando y Fernanda Para Fernandita Allá Sonido fuerza Matanzera Allá en el río blanco Llegó el silbato Que me haces así Yo pensé que no hacía Vamos a dar un toque Van silbato Toda la banda A Chicacalacas Allá Mix de lo periodo Roquete mazo Arechiva Todos los racas Sonido Arcoiris Allá Para Mario y su canal El Mayito Adictos y aferrados Sonido de la conga Échale sabor Ese cabeza Toda la banda de apatracos Pedro conga de corazón Sabor Allá Como dice Para Jorge Frosso Es doce Para George Dice Cuernavaca Morelos Allá Sabroso Vengan los amores Vengan los amores Allá Amores Saludos 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 El Javlar Lo grabando en un salmiguero Tocco El perdido Colonia Bradera Allá Es doce Es doce Estos doce Colonia Romero Rubio Allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amores Gainas Saidi Allá Sabroso Siete vientos Allá ¿Cómo dice? Sabroso Para el Burro Junior Allá Para la Chalía Ese Miguelón La Blanca Allá Allá Charlie Se va la Gaita Para el Rocha Para el Rocha Traviesos Tocco 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 Tocco